El día de hoy conoceremos una de las islas más paradisíacas del mundo. Sus increíbles aguas cristalinas te sorprenderán. Antes de ver este video te invito a que te suscribas y conozcas más del mundo conmigo. Estábamos en un vuelo nocturno y nos dirigíamos a un país que sin duda ya tenía mucha emoción de conocer. Para llegar a este país, desde México tuvimos que hacer diferentes escalas. La última fue Bogotá para dirigirnos al país de Aruba, esta isla paradisíaca. Esta isla del Caribe tiene la segunda mejor playa de todo el mundo. Nosotros íbamos a aterrizar en Aruba aproximadamente a las 2 de la tarde. Este país tiene dos horas más que México. Una ventaja es que este país al ser muy poco conocido, esta isla tiene playas sumamente vírgenes. Desde el cielo antes de llegar al aeropuerto puedes ver en la isla el agua azul turquesa que es símbolo de que son playas sumamente cristalinas y hermosas y sobre todo vírgenes. A esta isla llegan aproximadamente alrededor de 25 vuelos diarios y sobre todo lo que más hay es cruceros. Los requisitos para llegar a esta isla siendo mexicano es que debes de tener vuelo de ida y vuelo de vuelta. Debes de contar con un hospedaje dentro de la isla para toda tu estancia. Debes de rellenar el formato ID card que es lo que pone el país donde tú ingresas tu pasaporte, número de vuelo, etc. Eso se hace de forma virtual. Ya no es necesario presentar pruebas de COVID. Y lo más importante, contar con una solvencia aproximadamente de 150 dólares diarios. Ya estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto. Aruba es un país de 280 kilómetros cuadrados. Le pertenece al reino de los Países Bajos. Sin embargo, ellos tienen su propio gobierno y sus propias leyes. Perteneciente al mar Caribe y a las Antillas, se puede encontrar al lado de Colombia. Es una isla relativamente pequeña. Ya habíamos aterrizado en el aeropuerto de Aruba. Este aeropuerto se llama el aeropuerto de la reina Beatrix. El idioma oficial de Aruba es el neerlandés y el papiamento. Sin embargo, tú puedes hablar en español, ya que la mayoría de la gente habla este idioma. Ya habíamos aterrizado y nos salimos del avión rumbo a migración. Este aeropuerto se encuentra directamente en la capital, Orangestad. La mayoría de los turistas que llegan a Aruba pertenecen a Estados Unidos, Canadá, incluso de Europa. Hay muy poco latino y los más que hay son colombianos, venezolanos e incluso cubanos. Cuando llegas al aeropuerto de Aruba, pasas antes de llegar a migración por este pasillo en el cual tú vas a encontrar diferentes cosas que representan bastante al país, como figuras, estructuras e incluso pinturas. Ya habíamos llegado al área de migración y vamos a ser entrevistados por el oficial de migración, entonces en este momento no se puede grabar, así que los dejo. Una vez que el oficial te hace las preguntas correspondientes, te sella tu entrada a Aruba y pues ya eres bienvenido a esta isla que le llaman la Isla Feliz. Aruba es un lugar de relajación y descanso debido a sus playas hermosas, sobre todo vírgenes y bien cuidadas. El transporte público en Aruba te cuesta aproximadamente 2 dólares. La mejor forma para moverte en Aruba es rentando un coche. Tú saliendo del aeropuerto vas a ver todas las agencias en frente del mismo. Nosotros habíamos rentado el carro por Expedia, te sale mucho más barato que hacerlo al momento, era por la compañía Hertz. Otra opción es que si tú no quieres rentar un carro o no estás cómodo con ello, puedes tomar un taxi que se encuentra en la parte izquierda saliendo del aeropuerto o viene un autobús. El clima en Aruba es completamente caluroso, pero es un calor que se soporta y no es sofocante. Los taxis en Aruba no solo son de un color, puedes encontrar camionetas o carros particulares, pero tienen el símbolo de taxi. Así que nosotros nos dirigimos a la compañía para adquirir el auto que ya habíamos prepagado. Nosotros íbamos a rentar un Kia Rio, este nos costó aproximadamente 29 dólares al día. A esto si tú le quieres agregar un seguro que puede ser un básico desde 20 dólares o un ya más avanzado de 29 dólares, pues se le suma la cantidad inicial. Este seguro no es obligatorio con esta compañía, pero te recomiendo que lo hagas. Así que ya nos habían entregado nuestro auto y nos íbamos rumbo al departamento. Nosotros habíamos rentado en la parte norte de Aruba llamada North. La ventaja de rentar en esta parte en North es que se encuentra muy cerca de la capital y es una de las mejores zonas. La parte sur en San Nicolás es una de las zonas un poco más marginadas. No obstante, las mejores playas se encuentran a menos de 5 minutos desde la ciudad de North. Antes de llegar al Airbnb que habíamos reservado, fuimos a comprar algo de supermercado porque moríamos de hambre debido a tantas escalas que habíamos hecho para llegar a esta isla feliz. La moneda oficial de Aruba es el Florín de Aruba. Pero la mejor parte es que tú puedes pagar en dólares, es bien aceptado en este país y no necesitas hacer cambio de monedas. Aproximadamente la conversión al día que yo grabé este video es de 1.84 florines de Aruba, equivalen a un dólar. Dependiendo del supermercado o de la tienda a la que vayas, te pueden regresar el cambio en dólares o bien en su moneda que es el Florín de Aruba. Los precios en este lugar suelen ser un poco altos debido a que es un país con un índice de desarrollo humano bastante considerable. Un super aproximado para dos personas te puede salir en 15 a 20 dólares por día. Yo siempre que viajo a un país procuro siempre hacer el supermercado dentro del mismo porque puedo encontrar productos que no encuentro en mi país de origen. Esto es una cosa fascinante y me encanta. Incluso ver marcas que se venden en mi país de origen pero acá las venden con diferentes presentaciones para el público. Los precios siempre te van a venir en Florines de Aruba pero con la conversión que te di tú puedes hacer un cálculo rápido para calcular el estimado o bien tú al momento en pagar en caja te puedes decir cuánto es en dólares. Una cosa fascinante es que en este lugar vi que vendían las gomitas que están en toda Europa de la marca Haribo. También podemos ver sopas instantáneas de chetos y varios productos que sin duda me sorprendieron. Aquí en el área de cereales podemos ver todavía los animalitos de la empresa Kellogg's que sin duda en México los prohibieron pero aquí seguí viendo el tucán Sam. En este supermercado en especial podemos encontrar un área mexicana donde podemos ver variedades de salsas o de picantes o frijoles incluso. Podemos encontrar tacos ya preparados solo para meterlos al microondas y diferentes tipos de totopos o cosas que son mexicanas. La carne te cuesta aproximadamente 12.18 florines o 22.12 dependiendo de la calidad. Obvio el supermercado no iba a estar completo si no comprábamos algo de picante para las comidas. Estas son las salsas que se venden en este país. Una cosa que me sorprendió bastante es que casi no vas a encontrar coca de dieta la que más se vende aquí es la coca sin azúcar o la fórmula original. Al momento de pagar vas a encontrar personas en amarillo las cuales tú al pagar te pueden llevar tu supermercado a tu auto sin ningún costo. Ya teníamos el supermercado listo y nos fuimos al departamento que habíamos rentado. Lo que más te recomiendo al momento de llegar a Aruba es que reserves un Airbnb con cocina en lugar de una habitación de hotel. Te va a servir mucho más. Eran aproximadamente las 5 de la tarde y nos dirigíamos a la primera playa que íbamos a conocer de este hermoso país. Según las estadísticas, Aruba tiene la mejor segunda playa de todo el mundo. Obviamente Aruba tiene diferentes playas y cada una se utiliza para diferentes cosas. Debido a que este lugar viene bastante europeo podemos encontrar diferentes scooters como estos como los que vemos en Europa y pues habíamos llegado al fin a la playa. La primera iba a ser Palm Beach. Esta es una de las principales playas ya que aquí se encuentran grandes cadenas de hoteles. Como se veía en las fotos iniciales podemos ver que el mar es completamente azul y lo que más me gustó de viajar en esta temporada a Aruba es que hay muy poca gente en las playas. Se ve que el gobierno hace un gran esfuerzo para mantenerlas completamente limpias ya que no puedes encontrar basura en ningún sitio. En esta playa tú puedes encontrar diferentes actividades acuáticas pero sobre todo es para pasar un buen rato nadando. Aquí tú puedes utilizar una de estas sombrillas en ningún costo ya que no pertenecen a nadie y simplemente debes de cuidarlas. En este lugar la arena es completamente fina. Si tú la pisas no te va a quemar. En esta playa el oleaje es muy poco. Se puede disfrutar de una tarde sumamente rica pero sobre todo lo más impresionante es el color azul turquesa que hay en estas aguas. Una cosa impactante. Esta playa nos quedaba a tres minutos en carro de nuestro hospedaje en North. Este es un gran destino turístico. Palm Beach es una de las principales playas que tiene este país y fue nuestro primer punto de encuentro para conocer más de este bello sitio. Es completamente gratis entrar a este sitio. Obviamente no te cobran las sombrillas que tú puedes utilizar sin ningún problema. Puedes dejar tus cosas y siempre van a estar bien cuidadas. Lo que sí te recomiendo es que te pongas bastante bloqueador solar ya que el sol está sumamente fuerte en este sitio. Aproximadamente estábamos a una temperatura de 29 grados centígrados. Lo que más me gusta de Aruba es sin duda el recibimiento de la gente pero sobre todo que todo lugar está sumamente limpio. Las playas, la arena es una cosa impactante. Pero lo más importante es que si tú viajas en estas épocas no vas a encontrar tanta gente como en épocas vacacionales. Ya eran las 6 de la tarde y estábamos a punto de ver el atardecer en este bello país. Mucha gente se reúne en este sitio para ver el atardecer. Como les comento, la mayoría de los turistas pertenecen a Estados Unidos, Canadá y Europa. La mayoría de los residentes de este país habla español y mucho inglés. Así que si tu temor principal era cómo poder comunicarte en este país puedes hablar español sin ningún problema, la gente te va a entender. Ya eran las 6 y medio de la tarde y el sol ya se estaba ocultando. Fue un atardecer completamente lindo y fue nuestro primer atardecer en este bello país. Después de que se ocultara el sol, nosotros nos dirigimos al departamento a hidratarnos y cocinar la cena y esperar las nuevas aventuras que conoceremos y haríamos el día de mañana en Aruba. Ya había amanecido en Aruba, nos subimos a nuestro auto a conocer nuestro siguiente destino. Obviamente íbamos a conocer otra playa aquí en este país. Era nuestro segundo día en Aruba e íbamos a conocer una playa que sin duda mucha gente había hablado de ellas llamada Divi Beach. Por todas las referencias que leí, esta playa es sumamente tranquila. La mayoría de la gente que la visita es gente de la tercera edad y jubilados. Las palapas aquí son completamente gratis, sin embargo las sillas no son para los huéspedes del hotel. Esta playa sin duda es una de las mejores que he visto en todo el mundo, podría decir que la mejor que he conocido. En primer lugar no vas a encontrar música fuerte o algún tipo de ruido que te pueda molestar. En segundo lugar las palapas son completamente gratis. Tercera, la arena es completamente fina, no te quema al momento de pisarla. Cuarto punto favor, es que es la playa más azul turquesa que he visto y más transparente en todo el mundo. Quinto, es que esta playa no tiene oleaje, es sumamente tranquila, pero sobre todo no hay piedras tanto en la arena como en la playa a la orilla del mar. Sin duda en experiencia propia y en todos los países que he viajado que tienen algún tipo de playa puedo decir que esta sin duda es la mejor de todo el mundo. Desde que vimos la playa sí nos pusimos bloqueador y nos fuimos a dar un chapuzón. El agua se antojaba bastante, pero sobre todo se veía sumamente azul turquesa y eso me llamaba mucho la atención. Como les comentaba, en esta playa la arena es completamente fina y la mayoría de las personas que vienen son gente jubilada de la tercera edad o incluso familias. Es una playa sumamente tranquila. Eran las 3 de la tarde y teníamos todo el día para disfrutar de esta belleza de la naturaleza. Donde están estas palapas no se vende ningún tipo de alimento o bebida ya que el gobierno cuida bastante bien las playas y no puedes encontrar ni una basura en la arena. Aquí tú puedes traer tu propia hielera, tu propia comida, tus propias bebidas, pero sí, algo que te voy a recalcar bastante es que cuidas bastante la playa ya que puedes tener una multa por contaminarla. Este país es importante para Países Bajos ya que le genera ingreso. No obstante, Aruba sobrevive gracias al turismo. Aquí en Divi Beach cuidan mucho la naturaleza, así que dentro de las palapas podemos ver que cerraron algunas para dar cuidado a un búho que se estableció ahí. Esta playa es sumamente tranquila, casi no vas a encontrar algún deporte acuático que se pueda realizar dentro del mar. Sin embargo, te recomiendo mucho que te pongas bloqueador ya que el sol quema bastante. Una de las cadenas principales que hay en este país es Superfood Plaza. Este supermercado es uno de los más grandes que tiene el país y mucha gente viene aquí para comprar sus cosas. Esta comparación del primero que conocimos al inicio del video aquí te aparecen los precios tanto en florines de Aruba como en dólares. Algo que pude notar es que en este supermercado hay más variedad de productos y los precios se incrementan un poco más a comparación del primero que fuimos. Aquí podemos encontrar un estante completamente lleno de botanas y una cosa que me llamó la atención y que sin duda compré fueron estos chetos jalapeños ya que los mexicanos comemos siempre con chile. Aquí al parecer les gustan mucho las papas con sabor a pizza. Una cosa interesante es que en este país hay diferentes cadenas de pizzas, la mayoría son americanas y mucha gente siempre va a ellas. Puedes encontrar un pollo rostizado aproximadamente en 11 florines que equivale a 5 dólares americanos, aproximadamente como 90 pesos mexicanos. Al momento de pagar toda la cantidad en florines y en dólares. Ya era de noche en el día 2 y fuimos a Palm Beach Plaza. Este es uno de los principales centros comerciales que hay en el país, pero sin duda conocimos más sobre esta avenida que es una de las principales donde puedes encontrar diferentes letreros como We Love Aruba o Yo Estoy en Aruba. Aquí puedes encontrar diferentes tipos de restaurante y bares para pasar la noche. Nosotros nos tomamos una foto donde decía We Love Aruba. Este lugar estaba tranquilo en este momento, no me imagino cómo ha de estar cuando sea temporada alta. Sin duda lo disfrutamos bastante, se podía caminar por las calles, tomar videos. Y una cosa interesante es que podemos ver diferentes estructuras de los Avengers. Aquí nos tomamos una foto con Hulk. Aquí como en otros países puedo notar que les gusta mucho la pizza, puedes encontrar infinidad de restaurantes. Y pues vean aquí tenemos a Iron Man. Aquí en Aruba no es necesario traer mucho equipaje, simplemente requieres ropa de playa y sobre todo ropa para el calor. Una cosa interesante es que en el lema de la policía podemos ver que es servicio, integridad y seguridad. Aquí se habla bastante el español, sin embargo no es la lengua oficial. Si tú vienes a esta avenida vas a encontrar diferentes letreros que digan Aruba, te recomiendo que te tomes foto ahí. No hay mucha gente en este momento y lo vas a disfrutar bastante. En esta avenida hay infinidad de hoteles, así que todo lo que vas a encontrar va a estar un poco sobrevalorado debido a que es una atracción turística. Sin embargo, nosotros fuimos a una tienda de souvenirs y todo lo vendían en dólares. Aquí no aceptaban lo que era el Florinda Aruba. Seguíamos caminando y nosotros queríamos ver las fuentes bailarinas. Esto nos habían platicado bastante y es una cosa estupendida. para que tú lo vivas, la experiencia aquí en Aruba. Eran las 2 de la tarde y nos íbamos a dirigir a un lugar que sin duda nos iba a interesar bastante. Para llegar acá necesitábamos recurrir toda la isla, e ir hasta la parte sur. Nosotros nos encontrábamos en la parte norte y íbamos a ir a San Nicolás. El trayecto aproximadamente dura 35 a 40 minutos. Antes de llegar a San Nicolás nos dirigimos a una playa llamada Rogers Beach. Esta playa se encuentra muy al sur de la isla, muy cerca de San Nicolás. Esta playa te la recomiendo bastante ya que puedes tomar buenas fotos, sobre todo los mosaicos que hay en las escaleras. Es una cosa impresionante ya que se unen para formar una figura. Esta playa se utiliza mucho para hacer clavados y para nadar. Las aguas son un poco tranquilas, sin embargo, hay algunas piedras. Igual que todas las playas de Aruba, tú puedes encontrar el agua completamente cristalina, destacando el azul turquesa que emane de las orillas. Esta playa me encantó bastante ya que la arena se conserva bastante bien, se encuentra muy limpia y esta la utilizan mucho los viajeros para hacer clavados y nadar un rato. Esta playa tiene un gran pasillo en el cual tú puedes llegar hasta el final y bajar ahí ya que hay una escalera. Aquí la utilizan mucho para hacer clavados, pero nosotros la íbamos a utilizar para tomar una buena foto. Aquí podemos contemplar la belleza del océano y sobre todo el azul turquesa que hay en las playas. Esta playa se encuentra muy cerca de una llamada Baby Beach, sin embargo, la diferencia es que en esta playa hay muy poca gente, relativamente casi nadie. Debido a que toda la zona turística se encuentra al norte de la isla, aquí al sur, esta playa es sin duda una de las más hermosas también que he visto, sin embargo, no hay gente y es una cosa fascinante si tú quieres pasar un buen día en familia. Nuestro plano original no era de tenernos en esa playa y mucho menos conocerla, sin embargo, lo hicimos porque nos llamó mucho la atención, así que no teníamos traje de baño para disfrutar de un chapuzón. Nos encontramos también una ancla roja que es símbolo de Aruba. Esta escultura se hizo en honor a todos los marineros, así que es una cosa impactante que tiene este país. Después de conocer el ancla, al fin habíamos llegado a San Nicolás, esta ciudad que se encuentra hasta el sur de la isla. Pero, ¿por qué mucha gente viene a este lugar? La razón principal es que en la mayoría de sus calles se pueden encontrar grafitis y es un arte completamente magnífico la cual refleja mucho de lo que es Aruba. Aquí puedes encontrar diferentes formas de expresión, sobre todo muy coloridas y es una cosa impactante de San Nicolás. Es por ello que mucho turista que viaja a Aruba debe de conocer San Nicolás debido a que es una cosa épica en este país. También desde dentro de San Nicolás podemos encontrar la Biblioteca Nacional de Aruba, sin embargo nosotros no lo pudimos alcanzar ya que estaba cerrada. Puedes encontrar este arte grafiti representando diferentes expresiones, una cosa realmente hermosa. San Nicolás se recorre fácilmente en menos de una hora, así que lo recorrimos, tomamos fotos y nos dirigimos a nuestro siguiente destino, íbamos a ir a otra. Así que fuimos al departamento por el traje de baño y esta playa que íbamos a conocer se encuentra en una zona con mayor poder adquisitivo de todo Aruba. Y esta playa es Arashi Beach. En recomendación propia esta playa no me agradó bastante ya que es muy pequeña y sobre todo en el mar hay mucha roca que te puede lastimar, pero eso no le quita lo bella y hermosa que es y mucha gente viene aquí para disfrutar el día. Así que te invito a que no te despegues y continúes conmigo para conocer más de este hermoso país en la parte número 2. Te invito a que te suscribas, actives la campanita para que conozcas más del mundo conmigo.